TVCD Deportiva Online El fútbol de la Liga Menor de la provincia de Cartago pasa por la pantalla de TVCD Deportiva Este domingo, 8 de mayo 9 de la mañana Cancha de Quebradilla Escuela de Fútbol de Tobosi versus Lancaster 9 de la mañana Este domingo, vívalo, disfrútelo a través de TVCD Deportiva El canal deportivo de Cartago Los esperamos